Es que lo negro es bonito, es precioso, es hermoso y es maravilloso. Somos súper inclusivos y a la hora, la verdad, no tanto, solamente de cara a la galería. Oye, ¿y tú por qué te matillas si eres negra? Oh, ¿los negros tenéis ojeras? Por favor, que estamos en el 2022. He usado copia equivocadamente de algún email y era como, no, no, porque es negra. Y llega un punto que acabas pensando que quizá el problema es tuyo, ¿no? Vas a decir tú a mí ahora que esto es racista, anda ya, si se lleva haciendo toda la vida. A mí no me conoces de nada y aunque me conozcas, no puedes ir por la vida tocando en el pelo a la gente. O igual que no tengo a ti blanquito, llamar a ti. Decir negro siquiera topado. Adriana Bo es una chica multifacética, vivo de las redes sociales. Esa palabra novedosa que se han inventado que es influencer, que a mí no me gusta, pero bueno, es una forma de designar un poco la labor que realizamos. Adriana, la puntada es una explosión de color, ¿no? ¿Es una declaración de intenciones? Totalmente. Es una manera de decir que todos somos de diferentes colores al final, porque esa es la realidad. Hasta el mismo negro tiene diferentes tonalidades, con lo cual... Que por qué el negro, el color negro siempre ha tenido tan mala fama, ¿no? Siempre se le ha asociado a lo malo. ¿Por qué? Humor negro es el humor negativo o la oveja negra de emigrar es un pelín racista también, ¿no? Que tiene esa connotación que es llevar al negro las cosas que no lo son. Los años pasan, pasan, pasan y el color de la piel sigue importando, ¿no? ¿Por qué? Porque es esa necesidad que tiene el ser humano de etiquetar las cosas siempre y de rechazar aquello que es diferente o que es ajeno o que desconocen, ¿no? Yo siempre digo que la etiqueta para la ropa y ni siquiera, porque me pica así que la corto, o sea que... Así que imagínate, ¿no? ¿Qué crees que hay detrás del racismo? ¿Hay más miedo o ignorancia? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. A día de hoy, según en qué personas, en qué ámbitos, ya no se acepta tampoco la ignorancia porque tenemos muchos medios para informarnos. Pero muchas veces es por desconocimiento y por lo que acabamos de decir, ¿no? El miedo a lo desconocido, el rechazo a lo desconocido, que eso va en la esencia del ser humano. Planteas en tu libro. Tocarle el pelo afro a una persona negra es ofensivo e invade su intimidad. Algo que no se puede evitar porque llama la atención. Yo, poco educado, o si se deja no pasa nada. Dije, la opción de no, si se deja no pasa nada. Entonces, no sé si en ese caso me pregunto, ¿estoy cometiendo ahí un pensamiento o un acto racista? Yo, de norma general, no voy por la vida tocando el pelo a nadie. Muchas veces no lo hacen con mala intención, pero al final es una invasión de la intimidad de la persona. Porque a mí no me conoces de nada y aunque me conozcas, no puedes ir por la vida tocando el pelo a la gente. Hace poco estuve en el evento y ya me vinieron la típica pregunta. O sea, es tu pelo, no sé qué, por curiosidad, pero ¿por qué te tiene que provocar curiosidad? O sea, ¿a ti qué más te da? Una persona negra, ¿de qué preguntas está harta? Oye, ¿y tú por qué te maquillas si eres negra? No necesitas el maquillaje. O los negros tenéis ojeras, que también es una cosa que... Pues hay tantas y tantas preguntas de este estilo que es como, vamos a ver, yo cuando te quiero conocer voy a querer conocerte a ti, tú quién eres, qué es lo que te gusta. Como que la persona negra parece que está en inferioridad de condiciones de la blanca, ¿no? Y ese es el estigma que se nos ha cargado solo por nuestro color de piel, que ya os voy a decir que no, que es que nuestro color de piel es maravilloso, igual que es el tuyo, igual que es el verde, igual que es el azul. Por favor, que estamos en el 2022, que ya toca. Racismo cotidiano. Es ese racismo que no parece, pero que es. Exacto. Es ese racismo que se lleva realizando tantísimo tiempo, que ya está como normalizado, ya está implantado en la sociedad, que de repente llega alguien a decirte que esto que llevas toda la vida haciendo o diciendo es racista, choca. Porque es como, vas a decir tú a mí ahora que esto es racista, anda ya. Si se lleva haciendo toda la vida, pues mira, a lo mejor que se lleve haciendo o diciendo toda la vida, no significa que sea lo correcto. Y que ya ha llegado el momento de que de una vez por todas hagamos un planteamiento, un análisis a nivel personal y social y empezar a cambiar una vez las cosas, ¿no? Los reyes magos, que siempre aquí en España por lo menos, el rey va a tasar muchas veces en muchas localidades se le pinta, ¿no? Y es como hicimos un llamamiento de ya está bien porque hay población negra suficiente como para que no se tenga que pintar a una persona blanca e incurrir al blackface. Y la queja de la gente era como, ¿Vais a venir a decirnos ahora que esto es racismo? Pues se iba haciendo toda la vida. Pues mira, sí. El racismo se aprende y se desaprende. Efectivamente, sí. Cuando somos pequeños no nacemos ya siendo racistas. Se aprende por lo que escuchamos de los mayores y lo que vemos en nuestro entorno. ¿Decir negro sigue dando palo? Sí. Porque uno piensa que decirte negro o negra es como que te estás diciendo algo negativo, ¿no? Y entonces lo quieren suavizar utilizando pues diminutivos como negrito, negrita. Entonces en el momento que ya estás utilizando esos diminutivos es porque indirectamente estás dando una connotación negativa a la palabra negro o negra que no tiene. Yo soy negra y orgullosa de ser negra. Igual que no tengo a ti, Blanquito, llamarte. Como si podemos, llamémonos por el nombre cada uno y déjate ya. Realmente, sé sincero. Realmente, ¿qué crees que le teme el blanco al negro? No que le teme, sino el ser humano en general que pierda ya el miedo a lo desconocido, a lo diferente. Y para mí, al final, hay una frase que también digo aquí, que realmente cuando unes todo lo diferente o los colores diferentes o diciendo entre nacionalidades sale un arcoiris tan bonito que es el mensaje que quiero transmitir con esto. Es ni que uní el blanco al negro ni que el negro al blanco. ¿Tú dirías que la raza es como la mayor fake new de la historia? Totalmente. Porque es de raza negra, es de raza blanca. Vamos a ver, la raza humana, además está científicamente demostrado. La gente sí piensa, mucha gente piensa que sí existe. Sí, exacto. Pues no, pues están equivocados. Están equivocados. O sea, hay que volver a estudiar otra vez, a repasar biología y todo eso, porque creo que esa asignatura se la perdieron algunos. El mundo de las marcas, el mundo de un influencer. Sí. ¿Racista? ¿Hipócrita? ¿En ese sentido? Bueno, no generalizo, pero sí que es verdad que dentro de mi experiencia como influencer y trabajando con muchas marcas, he tenido muchas situaciones que sí son racistas. Yo he estado en copia equivocadamente de algún email y era como, no, no, porque es negra. O sea, somos súper inclusivos. Nos gusta la variedad y a la verdad, no tanto. Es solamente de cara a la galería y de postureo. Claro, al final esto es un negocio, business is business. Yo no me la voy a jugar con otro perfil y de encima sea negra, ¿no? Voy a ir directa hasta que es la de siempre, está muy vista. Pero bueno, yo ya sé que funciona y así estoy. Voy a lo seguro, ¿no? Siempre eres como la nota de color, ¿no? Cuando cuentan contigo muchas veces es por eso, ¿no? Porque para que parezca que tienes variedad de diferentes perfiles, pues de repente te ponemos a ti, pero solamente a ti. A mí lo que me da pena es eso, de llegar a los sitios y ser yo la única a lo mejor que esté allí en un evento, la única negra. A mí me falta eso. Me falta más diversidad. ¿En algún momento de tu vida, Adriana, tú has pensado que de haber nacido en Blanca te habría sido más fácil la vida? ¿Te habría ido mejor? Sí, bueno, sobre todo cuando era más adolescente, que yo llegué aquí a España con 12 años y allí sí que es verdad que hay momentos que acabas, de situaciones que acabas viviendo, de racismo, de cómo te hacen sentir, que te sientes como fuera de lugar y llega un punto que acabas pensando que quizá el problema es tuyo, ¿no? Y durante mucho tiempo intentas peinarte cómo va todo el mundo para encajar. Ya con los años al final tuve lo que es el despertar negro, como llamamos, y es decir, oye, que yo... ¿Han despertado negro? Efectivamente, sí, que es el de todo. ¿Y cómo es? Es el de decir, yo estoy orgullosa de ser negra, de mis rasgos, de mi origen, de todo, a quien le guste bien y a quien no también. ¿Y ahora qué, Adriana? Ahora yo voy a seguir hablando, charlando con personas como tú, que os interesa escuchar el mensaje de todo transmitir con el libro. Y bueno, y haremos también, ¿no?, que con el paso del tiempo, porque nos tenemos muy modernos, ¿no?, hablando de las redes y todo esto, por tener un iPhone, o tener un tiempo y seguidores, nos tenemos muy modernos, que la piel sigue importante. Efectivamente, efectivamente. Así que a veces no somos tan modernos como pensamos, pero estamos en ello y lo vamos a conseguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!